PIPり … Nos conocimos una noche, fiesta, bailes y derroche Lo pasamos muy bien Nos besamos, abrazamos, nos reímos, disfrutamos Sí, lo pasamos muy bien Endulzamos nuestras vidas con manjares, cosas ricas Se hizo de día Me enogiaste, me halagaste, me divertiste, te marchaste Y, tras varios días La vida nos unió, las horas del reloj Pasaban tan de risa El virus de pasión En su nueva versión Se instaló en mi vida Y ahora voy buscando tus defectos para recordarlos cuando no estés a mi lado Voy buscando tus defectos para repasarlos cuando me eches de tu lado Voy buscando tus defectos para recordarlos cuando no estés a mi lado Y voy buscando tus defectos para repasarlos cuando me eches de tu lado De tu lado De tu lado Oh, 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 oh Tú no lo sabes, me dispongo a entregarte mi currículum vitae Sabes que no vales Señorita es usted, una gran profesional Veo su valía Pero debes saber, nunca ascenderá en esta compañía Porque estoy muy bien así Prefiero conservar el despacho vacío Como mi corazón Que no encuentra el valor En las cosas sencillas Por eso voy buscando tus defectos Para recordarlos cuando no estés a mi lado Voy buscando tus defectos Para repasarlos cuando me eches de tu lado Voy buscando tus defectos Para recordarlos cuando no estés a mi lado Y voy buscando tus defectos Para repasarlos cuando me eches de tu lado 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 Y voy a tener que cuidar